Amigos y amigas del SKU, hoy nos encontramos con una gran visita, hoy lo tenemos al gran humorista Cacho Garay que nos visita el día sábado en el Cine Teatro de Catamarca. Cacho, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien y un poco ansioso, un poco ansioso porque por el reencuentro con el público, eso pasa siempre, pero en este caso especialmente porque es la primera vez que voy a hacer Catamarca. Qué lindo, qué lindo, ansioso imagino, ¿no? Sí, totalmente, totalmente porque me encuentro con catamarqueños por todo el país, por todo el país, menos en Catamarca y bueno, ahora nos vamos a juntar ahí en el teatro y seguramente nos vamos a poder dar estos abrazos tan contenidos que hemos tenido por años. Bueno, creemos que este mes de agosto tenés una gira bastante larga, ¿no? ¿Es así? Sí, porque arrancamos en La Rioja, en La Rioja, en Ciudad y no me acuerdo en qué otro lugar, después también Catamarca, Santiago del Estero, lo hacemos en Termas y en Santiago Capital. También tenemos Tucumán, Salta, Jujuy, Rosario de la Frontera, una vuelta interesante y luego de ahí mismo retornamos a Buenos Aires, provincia, ¿no? Y estamos por el Ramallo, estamos también ahí cerca de Rosario, Villa Constitución, San Nicolás, Pehuajó, General Villegas, hasta La Pamba, Santa Rosa, Pico, o sea, una gira bastante extensa y bueno, disfrutando, como decía, de este tan esperado reencuentro con el público después de casi dos años de inactividad, que nosotros la retomamos el año pasado y hoy ya venimos, tenemos una continuidad, así que bueno, esperemos seguir así y tratando de dibujarle una sonrisa a la gente y si no se la dibujamos se la robamos. Bueno, el día solo tenés el show, contanos un poco qué es lo que el público va a ver, cómo es el show, contanos un poco de vamos a, de tu show, que se llama, vamos a retomar algo, sí, ¿no? Retomando, 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 vamos retomando. Mucho del show no les cuento porque es como en la entrada del cine que el caramelero diga quién es el asesino cuando termina la película, pero lo que hacemos es simplemente reírnos, reírnos de las cosas que nos pasan todos los días, que es algo que la gente tiene que aprender, porque el humor, el humor está en todas las cosas y también todos los días suceden cosas que no son tan positivas y muchas veces la gente hace más hincapié en lo que le salió mal que en lo lindo que le pasó, porque es extraño, pero una persona no se ríe cinco veces con el mismo chiste y sin embargo llora diez veces por la misma pena cuando la recuerda. Entonces, esto es lo que hacemos, ponerle un toque de humor a lo que nos toca vivir cotidianamente y y hacerle ver a la gente que el humor vive en cada uno de nosotros, porque a la vida siempre hay que buscarle el lado bueno, el lado lindo, como decía mi abuela, la enema no cura pero entretiene. Y bueno, si bien ya venís hace años como humorista, ¿en qué momento te diste cuenta que esto era lo tuyo, el humor? En realidad mi vida ha sido así, desde la escuela primaria, la maestra me ponía con un poco de corcho quemado y una canastita cuando era el primer grado a vender empanadas y yo decía el versito y le agregaba cosas, no sé por qué, y nunca me llamaron la atención, al contrario, lo celebraba la maestra. Y bueno, entonces, siempre he sido así, digamos que aún hablando en serio, siempre también he andado hablando más macana como los recién operados, poniéndole un toque de humor a cada charla. Y bueno, así ha sido, después andábamos con la guitarra, con los amigos cantando y me decían, contate algo, cualquiera, agarraba un micrófono y arrancaba. Y bueno, así empezaron primero fiestas, fiestas de pueblo, fiestas patronales, después pequeños festivales, hasta los grandes. Y llevo muchos años con esto, mucho, mucho, hasta que ya llevaba años, hasta que ahí por el 2000 surgió aquello, el tan recordado campeonato nacional del chiste en video match. Bueno, eso fue un sol que se nos prendió a todos los humoristas que tuvimos la suerte de participar, una luz que nos enfocó y nos conoció un país, no solo a mí, sino a los humoristas de todo el país que estuvieron, que pasamos por ahí. ¿Cómo recordás ese año, ese momento? Hoy ya ha pasado 22 años, ¿no? De este tan recordado momento. ¿Cómo lo vivís hoy? Cuando tenés que hacer el retroceder el tiempo. Y hoy, recordando la final de video match del campeonato nacional del chiste, me sucede algo muy parecido a cuando vemos, cuando vemos la final, la semifinal de Argentina-Italia, Diego y Cochea atajó los penales, como la gran final de México, cuando el Diego se desprendió de la mitad de la cancha, y nos coronamos campeones del mundo, lo vivo con la misma intensidad, porque el campeonato nacional del chiste captó la atención de todo un país y tenía a la nación en vilo, pendiente del campeonato nacional del chiste, que, en lo que respecta al humor en televisión, ha sido el programa y el campeonato más federal que ha existido. Y decime, cuando vas en la calle y te reconoce el público, ¿no te pasa que te dicen, Cachito, me decís un chiste así de la nada? Por ahí pasa, por ahí pasa, sí. A veces alguien hasta sin saludar, me dice, contame un chiste, me estoy mirándolo. Y le digo, ¿qué trabajas vos? Soy pintor de auto. Bueno, dale, te cuento un chiste mientras me pintás el auto. Y si no, digo, venís del teatro. Y nos reímos todos. Bueno, queremos comentarte que desde acá, desde Diario Lesquiu, vamos a realizar un sorteo de dos pares de entradas, vamos a sortear cuatro en Instagram, cuatro en Facebook, así que queremos darte el pie para que los puedas invitar a participar de este gran sorteo, así te podemos ver el día sábado. Bueno, pero va a ser un placer, va a ser un placer y invitarlos a que participen en el sorteo de las entradas. Y vengan porque hay una sola cosa que les garantizamos, eso se lo puedo garantizar ahora. La gente cuando viene a un show, a un show de Cacho Garay y quienes me acompañan, vienen con la intención de reírse. Eso es lo que vienen a buscar, a buscar. Y les garantizamos que se van a llevar a aquellos que vinieron a buscar. Muy bueno. ¿Quiénes te van a acompañar en la gira? ¿Con quiénes viajaste? Está en el escenario una señora Mariana Clemenzó, una gran cantante, también participó con mucho éxito en Operación Triunfo en España hace años, desde acá de San Juan, pero estuvo residiendo muchos años en España y formó parte de la banda del papá de David Bisbal, una gran cantante y hace mucho la música flamenca, pero también hace temas muy populares acá en Argentina que no son, no es solo flamenco. Mariana Clemenzó, una genia, no se lo pierdan. Belleza, talento y glamour. Ah, y me olvido algo muy importante. Jorge Faro, lo buscan en las redes, Jorge Faro, Jorge Mago Faro. Un mago, un amigazo, un amigazo que es parte del elenco. Se van a sorprender, se van a sorprender con las cosas que hace, se van a sorprender a ustedes mismos, haciendo cosas que jamás se habían imaginado y se van a reír muchísimo, porque como es un espectáculo de humor, va Jorge Mago, Jorge Mago Faro o Jorge Faro Mago. En realidad, él es el chistoso. No, entonces, por lo que nos estás adelantando, no vas a estar solo en esta obra de teatro. El espectáculo no lo brindas solo y vas a estar acompañado y está bueno también dar a conocer quiénes van a ser los que te van a acompañar. No solo no voy a estar, no solo, como dijo el burro, valga la rebusnancia, no solo no voy a estar solo, sino que muy bien acompañado, muy bien secundado. Perfecto, perfecto. ¿Qué día vas a llegar acá a la provincia de Catamarca? Ah, no tengo ni idea. Es más, no sé qué día es hoy. Justo ahora, pero lo que sí le digo, bueno, a la gente que los acompaña a usted, nosotros recibimos y aceptamos invitaciones a las casas, comemos guiso a domicilio, así que los que se quieran anotar por ahí, llevamos cuchara propia si hace falta. Dale, dale, Cacho. Bueno, te agradecemos por esta gran nota, por venirnos a visitar el día sábado en el Cine Teatro de Catamarca. Así que, bueno, recordamos que también pueden participar del sorteo que vamos a realizar en Instagram y Facebook. Así que, bueno, Cacho, algún mensaje que nos quieras dejar a todos los que están viendo esta gran nota del otro lado. Sí, claro. No pierdan nunca el humor, porque científicamente está comprobado, lo corrobora la ciencia, que una persona mientras se ríe no piensa en ninguna otra cosa. Y nosotros les garantizamos que durante dos horas no van a pensar en inflación, en aumento, no van a pensar en ninguna otra cosa que no sea en reírse. al humor al que da él prioridad en la vida. Porque el humor y el amor van de la mano. ¿Cómo haces para no perder el humor? Dan pregunta que te hago, ¿no? ¿Cómo haces para que ese humor sea intacto? Sí, por ejemplo, no miro los noticieros y trato de ser objetivo, pero sé que los que no hacen las cosas bien, por ahí, tampoco pueden hacer magia. Así es que lo primero que hago es cuando me despierto, agradezco por despertarme. Si logro sentarme en la cama, vestirme solo y pararme, ya está. Ya es un día, no es un día menos, es un día más. Y eso, hay cosas que no hay nada material que sea comparable con eso. La felicidad radica en eso. Es decir, hoy estoy sano, hoy estoy vivo, hoy voy a hacer reír a alguien y por ende voy a reírme yo también, aunque sea con el alma. Bueno, Cacho, ¿te parece si nos volvemos a reencontrar el día sábado ya personalmente en el cine teatro? Bueno, pero obvio, obvio, ¿va a estar ahí también? Obvio, obvio, te voy a ir a ver, vamos a hacer la misma nota, pero cara a cara, frente a frente. Vamos a ver, que vamos a ir a visitar después del show para que nos digas cómo viviste, cómo lo viste al público catamarqueño, cómo fue tu visita, y que nos cuentes un poco de lo que fue el show. Eso me gusta que los comunicadores asistan al teatro para que después tengan una idea formada y no solamente se queden con lo que yo digo, que por ahí puede ser una publicidad nada más. Me gusta que ustedes estén y que hagan sus comentarios en base a lo que vieron. Dale, entonces nos vamos a ver el día sábado, recordemos, sábado, el sábado próximo a las 9 de la noche en el cine teatro de Catamarca va a estar Cachito de Aragua, así que bueno, los invitamos, ¿no? Bueno, un abrazo. ¿Venís el sábado? Sí, nos vemos ahí el sábado. ¿Sabés qué le dijo el japonés al piano? ¿Qué le dijo? No tecleo, pero te espero igual. Bueno, ahí vos estás. Saludos a todos Catamarca, un abrazo enorme. Nos vemos el sábado. Muchas gracias por esta charla, así que bueno, nos vemos el sábado, un placer. También un gusto.